Seguro te ha pasado, pero ¿cómo y por qué roncamos? Los ronquidos son causados por vibraciones en los conductos del aire al momento de dormir y de relajar el cuerpo. Se trata de una acción inconsciente en la que el ser humano logra imitar de la mejor manera posible el sonido de un puerco. La mala noticia es para las personas que duermen con alguien que ronca, ya que es uno de los sonidos más fuertes que puede llegar a emitir un ser humano. Se han registrado sonidos de ronquidos de hasta 92 decibeles, lo que significa que si estás tratando de compartir la cama con una persona que ronca, será mejor que tomes tus precauciones. Fisiológicamente los ronquidos son muy simples. Roncamos cuando nuestros conductos de aire están ligeramente inflamados u obstruidos, lo que ocasiona vibraciones en la campanilla y en la parte de atrás de la garganta. Estas obstaculaciones pueden ser causadas por dormir en un ángulo poco adecuado. Por ejemplo, dormir boca abajo hace los ronquidos más prominentes. También puede ser causados por tomar muchos relajantes pastillas para dormir o ir a la cama borracho. Otras causas comunes son los depósitos de grasa alrededor de la garganta. Por ello, una forma de tratar los ronquidos es hacer ejercicio y perder peso. Aunque también puede ser un síntoma de apnea del sueño, un trastorno en el cual el cuerpo deja de respirar durante la noche. También los ronquidos aparecen en las personas con el paso de los años. Aunque hay niños que roncan, es más común que aparezca de manera natural en individuos mayores de 60 años. Lo que indica por qué el 40% de las mujeres y el 60% de los hombres que sobrepasan esta edad roncan. No obstante, los ronquidos no son del todo buenos, ya que pueden inducir a un ataque cardíaco o a un colapso. Afortunadamente, hay muchas maneras de combatirlos. Un primer paso es hacer las cosas al revés y retroceder el proceso. La mejor manera es por medio de una cirugía. Otras formas menos drásticas son a través de implantes no quirúrgicos que se colocan en las vías respiratorias para liberar el paso del aire o sujetadores para poner la lengua y la boca en posición adecuada. Amigos de Plano Informativo, por mal que sean vistos los ronquidos, todos hemos experimentado alguna vez de ellos en nuestra vida. Yo soy Daniela de Silo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse en este canal de YouTube. ¡Gracias!